En la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Sedeño, Arturo Jorge y el Cuarteto Tradición presentaron una peculiar propuesta que devino concierto didáctico e interactivo. Los soneros hicieron gala de su auténtica y excelente creación al tiempo que dejaban sentados rudimentos necesarios para adentrarse en la compleja técnica del género músico bailable que más ha calado en el gusto estético cubano. Como esta, la filial de música de la UNED en Granma organizó otra decena de actividades para rendir tributo al son y sus cultores, esos que han contribuido a ser de la nuestra una nación musicalmente genuina. Arturo Jorge y el Cuarteto Tradición defienden desde 2007 lo más raigal del son que nace en la llanura del cauto. Poseen un repertorio activo cercano al centenar de melodías y también cultivan ritmos como el changüí, el punto y el negocio. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmex.